Crónicas en Contexto, presenta, Falls Church City, celebrando el mes de la herencia hispana, y los grandes aportes de la comunidad latina, con la participación de DC International Models, Morenada Embajadores del Folclore, en Artista Marcelo Peredo, el Honorable Consejo de la Ciudad de Falls Church, y de Bolivian American Heritage Foundation. Y ahora nos vamos hasta la Ciudad de Falls Church, con su anfitrión Percy Calderón. Les doy una calorosa bienvenida a este programa, Crónicas en Contexto. En la Ciudad de Falls Church, recientemente se celebró el mes de la herencia hispana por primera vez. A continuación, permítanme ofrecerles el siguiente compacto. Los hispanos americanos hemos estado presentes en toda la historia y desarrollo de los Estados Unidos, defendiendo los principios e ideales que son fundamentales para esta nación. Es por esta razón, que el Congreso de los Estados Unidos ha sancionado que a partir del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, se celebre la historia y las contribuciones de los hispanoamericanos. La composición de los hispanoamericanos, proviene de 21 países hispanoparlantes de Norte, Centro y Sudamérica, las Islas del Caribe, África, Asia y Europa, de tal modo que la población de hispanos en los Estados Unidos es de más de 60 millones. La Ciudad de Falls Church, ha abierto generosamente sus brazos a los latinos, quienes han aportado con su trabajo, creatividad, enriqueciendo la diversidad cultural y económica, aportando al crecimiento y desarrollo de esta dinámica ciudad. Es bajo estas premisas que el Consejo de la Ciudad, en coordinación con líderes y organizaciones locales, organizó un día de celebración. Con la nutrida presencia de miembros de la comunidad, empresarios y líderes de la ciudad de Falls Church, se dio inicio a un programa significativo, bajo la conducción de Celeste Heath y Percy Calderón. Un destacado grupo representando a DC International Models, bajo la dirección de Paula Araujo, dieron inicio a este programa, portando orgullosamente las banderas de los países latinoamericanos. ¡Gracias! 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 Posteriormente, el alcalde de la ciudad, David Tarter, hizo uso de la palabra diciendo, Al observar todas estas banderas que desfilaron, nos hacen conscientes que la herencia hispana no está representada por un solo país o una cultura, sino que es la mezcla de culturas increíbles, que se juntaron para formar un increíble mosaico de diversidad. Es hermoso que ustedes compartan esta rica diversidad que nos vincula a todos bajo un solo país. Seguidamente el alcalde Tarter, procedió a reconocer la participación por 20 años consecutivos de la morenada a embajadores del folclore y del Centro Cultural Bolivia, en el desfile del Día de Recordación, o Memorial Day, que se realiza anualmente en la ciudad. Estamos presentando Crónicas en Contexto, y su homenaje al mes de la herencia hispana. Fue el turno de la presentación de la Fraternidad Embajadores del Folclore, con la danza La Morenada que deleitó a los presentes por la riqueza de sus ritmos, trajes, colorido y coreografía que desplegaron los miembros de esta agrupación. No me lloren, señoritas, que aquí viene la sociedad, lo mejor del folclore. No me lloren, señoritas, que aquí viene la sociedad, lo mejor del folclore. No te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo, con nuestras grandes bandas, la Murillo y la Explosión. No te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo, con nuestras grandes bandas, la Murillo y la Explosión. Y ahora aprenda, que aquí está lo que la sociedad de Morenos, mi amor. Y ahora aprenda, que aquí está lo que la sociedad de Morenos, mi amor. Continuando con este programa significativo, el ejecutivo de Bolivian American Heritage Foundation, señor Daniel Fernández, presentó una placa de reconocimiento al Consejo de la Ciudad por su accionar positivo en pro del desarrollo y progreso de la comunidad. Continuando con esta celebración, el ejecutivo de Bolivian American Heritage Foundation, ofreció una plaqueta, reconociendo al Consejo de la Ciudad de Falls Church, por su espíritu de inclusividad en las actividades sociales, culturales, políticas y económicas de la ciudad. Estamos presentando Crónicas en Contexto y su homenaje al Mes de la Herencia Hispana. A continuación, les tengo unas entrevistas con algunos miembros que participaron en este evento. Comenzaremos con Paula Araujo, ella es la directora de DC International Models. Paula, ¿cuáles son tus sentimientos con relación a tu participación en este evento? Bueno, estoy súper orgulloso de poder ayudar y poder participar en este evento que por primera vez se está realizando en la ciudad de Falls Church. Bueno, Paula, háblanos brevemente sobre las actividades que está desarrollando tu escuela. Tengo entendido que recientemente ustedes estuvieron en República Dominicana representando a los Estados Unidos, de donde tú trajiste algunas preceas. Mira, bueno, DC International Models es una escuela de modelos y reinas que ha ido, ya que tiene una trayectoria en el área del DMV ya de 15 años y bueno, yo tengo una trayectoria de 30 años trabajando en esto. Recientemente regresamos de República Dominicana, donde cuatro participantes fueron a concursar en diferentes categorías representando a los Estados Unidos, de las cuales tres trajeron corona y la otra niña trajo dos medallas. Alexa, siendo tú una de las más jóvenes participantes en este evento, como latinoamericana, me gustaría que nos comentes un poco sobre tus impresiones que tienes acerca de tu herencia. Y estoy muy feliz de que estoy aquí hoy, y me encanta la cultura, y me encanta la música, la comida, la arte, y todos somos tan artísticos. Gabriela, un placer conversar contigo. ¿Cuál sería el mensaje que tú les darías a las jóvenes que, como tú, están haciendo la diferencia cada día? Les daría el mensaje que tú puedes hacer lo que tú quieras si tú trabajas duro y inteligente. Ahora vamos a conversar con una de las mamás de las participantes de este evento, la señora Grace Centeno. Grace, ¿cuál es la importancia de una madre o de un padre en apoyar a sus hijos en este tipo de eventos? No muy orgullosa de ver a mi hija crecer e inculcarla en el ámbito latino, ya que ella lleva el 50% de la tina. Y pues feliz, orgullosa, y dando siempre el apoyo que los niños de hoy en día se merecen. Y bueno, hay otra de las futuras generaciones. Estamos presentando crónicas en contexto, y su homenaje al mes de la herencia hispana. En el epílogo de esta celebración, el consejo de la ciudad encabezada por el honorable alcalde, David Carter, en una sesión de honor leyó la proclamación celebrando el mes de la herencia hispana, exhortando a todos a unirse, y apoyar a la ciudad en la celebración de la herencia de nuestros residentes hispanos. Gesto que fue agradecido por Percy Calderón, quien mencionaba, la importancia del reconocimiento de los avances significativos de los hispanos en el crecimiento económico, político y social de los Estados Unidos, bajo el tema, latinos, impulsando la prosperidad, el poder y el progreso en Estados Unidos. Ya en la culminación de este programa significativo organizado por el Consejo de la Ciudad, junto a líderes y organizaciones locales, este gran intérprete en el charango, el señor Marcelo Peredo, nos ofrece un tema clásico, titulado Sirtaquie o Zorba el Griego. Veamos. ¡Gracias! 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 Final del programa. Quiero agradecer a David Tarta, el alcalde de la Ciudad de Forest Chur, a los miembros del Consejo de la Ciudad, a la señora Paula Araujo, a Sofía Cachur, a Daniel Fernández, a Jesús Morales, a la Morenada, embajadores del folclor, y a Marcelo Peredo por su participación en la celebración de nuestra herencia hispana en esta ciudad. Soy Percy Calderón y este es su programa En Contexto. Me despido de ustedes diciéndoles, hasta pronto, América. En Contexto. 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 En Contexto.